amigos el día de hoy vamos a estarles mostrando cómo pueden revisar el compresor de aire acondicionado si aún está bien o no básicamente estos compresores de la parte donde se arruinan es del clutch de aquí entonces para poder saber si nuestro compresor aún está bien vamos a hacer la prueba con una batería de 9 voltios es muy importante revisar antes de querer cambiar el compresor lo que vamos a hacer es ver si el clutch se activa o no se activa en el compresor de aire acondicionado recuerden es muy importante hacer esta prueba antes de proceder a comprarnos uno nuevo trajo el compresor aquí para que ustedes puedan observar cómo se va a hacer la prueba es una prueba bien sencilla pero bien efectiva recuerden la pueden hacer en el mismo carro no necesitan quitar el compresor lo único que se debe hacer es quitar el conector vamos a necesitar estos alambres que tengan así como estos caimanes o clip de cocodrilo como ustedes le conozcan la polaridad no importa así que vamos a poner uno en cada lado así miren ahí están puestos en el conector entonces lo que vamos a hacer teniendo ya puestos los alambres vamos a venir y vamos a poner donde queramos vamos a poner en el negativo vamos a poner el negro en el negativo entonces aquí tenemos nuestra batería y vamos a aplicarle la corriente para ver si el clutch se activa si pueden notar miren lo único que hago es ahí pueden notar que el clutch se activa o sea que podemos llegar a la conclusión que el clutch se está activando así que este compresor está bien y voy a poner la batería de esa manera como se puede notar el clutch se está activando muy bien lo que debemos de revisar si el clutch no se activa en nuestro carro es antes de querer cambiar el compresor revisar que esté haciendo bien contacto el conector aquí el conector que trae la corriente revisar que esté haciendo bien el contacto también revisar los relays y fusibles del compresor que muchas veces eso puede estar quemado entonces eso provoca que no se active el clutch entonces es muy importante revisar estos elementos recuerden siempre deben de fijarse que esto se active esto tiene que dar vuelta esto es la polea miren aquí está la polea esto da vuelta todo el tiempo pero si esto no da vuelta entonces quiere decir que no está trabajando el compresor de aire acondicionado de nuestro carro son cosas bien sencillas que ustedes pueden hacer pero que cuestan dinero si ustedes llevan a diagnosticar porque el aire acondicionado de su carro no está trabajando ok amigos pues eso ha sido todo como siempre les invito a que comenten que se suscriban y nos vemos hasta la próxima